Siempre ahí en el más crudo invierno Siempre ahí si llueve sin cesar Siempre ahí corriendo a protegerte Sabes bien que tu familia está siempre ahí A tu lado en cuanto se los pidas Con amor te vienen a abrazar Guardarán secretos de tu alma Sabes bien que tu familia está siempre ahí Para ti siempre ahí Mi familia es amor A tu lado sin condición Su corazón te da Y va contigo por donde vas Siempre ahí en el más crudo invierno Con amor te vienen a abrazar Y a veces lucharán secretos de tu alma Sabes bien que tu familia está siempre ahí Para ti con su amor Para ti siempre ahí Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!